¡Qué lindo, eh! ¡Qué lindo! ¡Qué facha que sacamos ahí, qué decirlo! Impresionante. Y también menciono Rosa para el piloto del dron. Increíble ese plano. Se ve muy, muy impresionante todos los detalles de cada pelea. Primera pelea de la noche. 27 segundos fue lo que duró. Luis Ramos derrota a Felipe Céspedes con un knockout. Increíble. La segunda pelea más rápida que yo he presentado. Y esta también fue una locura. Una locura. Estaba completamente perdido Osvaldo Cabrera. Cuatro minutos de sufrimiento, de una andanada de golpes imparable. Logró dar vuelta a la pelea para llevarse un triunfo. Recién lo comentábamos tú y yo. No se trata de ganar. Se trata de ponerse de pie todas las veces que estás de rodillas. Y eso creo que es una demostración y una lección que hizo hoy día Osvaldo Cabrera. Viniendo además desde el norte de Chile, ¿eh? Impresionante los peleadores de lo que hablábamos. Destinan tanto tiempo, tantos recursos a la comida, a la dieta, al ejercicio previo. A estudiar a su rival. A buscar peleadores que peleen similar. Para poder entrenar con ellos y hacer sparring con ellos. Es realmente un esfuerzo enorme el de estos peleadores. Y los aplaudimos desde aquí también. Así es. Una verdadera maravilla lo que estamos viendo acá en Combate TVN. Esteban. Así es, Gonzalo, Juan Pedro. Porque ya está todo listo. Se acabó la espera. Porque ahora viene el tercer combate de la noche. De esta velada histórica a través de TVN. La pelea es la siguiente. Combate TVN presenta disciplina arte marcial en mixtas categoría de peso pluma. Tipo de pelea regular. Acá tenemos una pelea internacional también. Con Arravelo en la esquina roja se enfrenta a Matías Palma, chileno, de la ciudad de Temuco. Este tercer combate, pelea pactada a tres asaltos de cinco minutos cada uno por un minuto de descanso. Y viene a continuación el peleador de la esquina azul. Ahí vemos a Matías Palma haciendo ingreso. Tenemos su Instagram, Matías con 12S Palma. Es debutante y su estilo de pelea es más bien de luchador. Aprovechamos a saludar a todos quienes están presenciando este evento desde sus casas, desde los distintos bares, desde toda la ciudad y todo el mundo a través de la señal internacional. Ha sido un evento increíble y lo que viene va a ser increíble también. Exactamente. Además de este peleador representando al equipo Elemental Dojo. Y ahí está. Sí. Comenta con nosotros usando el hashtag Combate TVN. Preguntas que les voy a empezar a hacer a ustedes que están haciéndose en su casa. También saludos desde distintas partes de Chile. Me mandaron saludos para ustedes dos. Desde Puerto Montt. Gente que nos está viendo a través de la señal de Televisión Nacional de Chile. Qué lindo, qué lindo. Un saludo para toda la gente del sur. Un saludo, momentos complicados. Un saludo para ellos. Temuco es la ciudad de este muchacho. Viene del equipo Elemental Dojo. Por eso es que lo caracterizan como luchador. Debe tener un piso increíble. Un saludo también a Jonathan Ortega, el head coach, que no puede estar acá. Pero en la esquina está nada más ni nada menos. Que José Ferreira, tiro loco, que ha peleado tantas veces acá con nosotros. También ha estado en combate global. Y dicen que próximamente, ojalá, esté en una de las compañías más grandes del mundo, tiro loco. El rival de Palma, aquí está. El señor Jonar Ravelo. Ravelo MMA, su Instagram, debutante. Es un venezolano que cuando le preguntábamos, tiene algunas características tuyas como peleador. Sus compañeros, él mismo decía, soy agresivo. Voy al frente. Vimos recién el grito que pegó, ¿no? Parecía Tarzán. Aprovechamos también de saludar a toda la comunidad venezolana que está presenciando este evento. Y a todos los extranjeros que disfrutamos de las artes marciales mixtas. Y hoy tenemos la posibilidad de verlas aquí en TVN. Combate TVN es el hashtag. Y como decíamos, pueden mandar sus preguntas, sus comentarios. Así seguimos manteniendo interactiva esta noche. Últimos detalles realizados por parte del equipo técnico. Falta el cierre de ese vendaje, que lo están viendo ahora. Le dan el vamos. Ahí está. Todo listo. Un momento de tensión de cuando el amigo le dice la última frase. Representando al equipo del Team Barrio Franklin. En la esquina está Gastón Manzur y el profesor Juan Carlos Pinto. Y vamos ahora con la presentación oficial en la voz de Carlos Paredes. ¡Está listo el público! ¡Está listo el público! ¡Está listo el público! En la esquina azul, viene desde el sur de Chile, integrante del Team Elemental Dojo. 20 años, 1 metro 75, debuta en el octágono de Open Fight. Señoras y señores, aquí está Matías Palma. Su rival, en la esquina roja, es de Venezuela. Integrante del Team Barrio Franklin, 23 años, 1 metro 77. Señoras y señores, debutando el octágono de Open Fight, ¡Jona Rabino! ¡Jona Rabino! ¡Jona Rabino! Sí, trajo gente, está buenísimo que la gente participe. La presentación está lista, indicaciones del tercero arriba del octágono. En este caso, Orlando Lea, que la pelea sea una pelea correcta, que cumplan con el reglamento, y por sobre todo las cosas, que se cuiden. Pese, es raro decirlo, pero que se cuiden. ¿Está listo? Y vamos a la acción. Tercera pelea de la noche, acá en Combate TVN. Directo al grappling, Matías. Y bueno, es luchador, ¿no? Impresionante, lo maneja con el grappling, tira un par de combinaciones y se aleja. Inteligente la estrategia, pero pega fuerte el venezolano. Impresionante, sin miedo al cruce. Sin miedo al cruce, logra tomar el single leg y el derribo de Matías Palma. Lleva al piso a Juanás Ravelo. Mucha energía en la pelea. Juanás tratando de sacarse de encima a Matías. Gira y queda en la posición superior. Sin embargo, sigue buscando el derribo a dos piernas. El peleador que levanta al dojo, Matías. Lucha de estilos, ¿eh? Un striker con un grappler. Impresionante el control de Matías inmediato para tratar de no recibir mucho golpe, ¿no? No, y cómo se metió con el primer derribo. Tan cual. Cuando fue con la mano Ravelo, parecía la intensidad del inicio de la pelea anterior. Cuidemos el cansancio, ¿no? Ahí está, tomando la palanca de brazo. ¡Uy, uy, uy! Este fue a Ravelo, lo está atacando. Me vas a acordar a John Jones contra Alioto Mayida. Cuando lo levanta y lo azota contra el piso y logra soltar el brazo. Increíble, cómo logra solucionar ese momento dificilísimo. Qué maravilla lo que estamos viviendo acá en Televisión Nacional de Chile. Arte marcial en mixta de un nivel impresionante. Se volvió a meterse por debajo, ¿eh? Le movió la mano Ravelo y va con el tackle y lo logra Matías Palma. Insistente, buscando el cansancio. Buscando que si se cae y se para, al menos que se canse mientras se tiene que poner de pie. Ahí va a cerrar seguramente, o intentar en algún minuto cerrar el triángulo. Gana la espalda, cruza el cuello. Un ganchito adentro. Buscando el mataleón. El codo para abajo. ¡Qué espacio, eh! ¡Ay, qué bien! ¡Qué bien el giro ahí! Pero queda montado, ¿eh? Esta posición es la montada. Es la peor posición que puede tener un peleador, en este caso, Juan Arravelo. Lo tiene encima, intentando golpear para terminar la pelea de Matías Palma. Vemos que tiende la base de sus rodillas también para evitar que lo puedan tirar para los costados. Y sigue el ground and pound. El ground and pound es cuando un peleador está en la parte baja y el que está en la parte superior golpea sin parar hasta que casi termine la pelea, parece. Sobreviviendo hasta este minuto. Está en ganada de golpes. Fíjate que nos está metiendo el puño, está metiendo el cuello. ¡Y se acabó! ¡Y se acabó! Orlando Olea decidió terminar la pelea porque la expresión de lucha había finalizado. La expresión de lucha había finalizado y Orlando Olea dijo no. Aquí es lo que deseamos en principio con Pedro, donde tienen que cuidar a los atletas, ¿no? Impresionante. Se cuidan los atletas. Bueno, no estaba respondiendo, no se estaba defendiendo, así que se dio por finalizada la pelea. Impresionante. Estoy sorprendido con la estrategia de Matías de tomarlo, de sujetarlo, de evitar los golpes. No siempre gana el peleador más fuerte y este fue el ejemplo de una estrategia bien planteada y bien llevada a cabo. Con mucha intensidad en el principio, tal como había pasado en el segundo round, que no se había logrado liquidar la pelea del combatiente ecuatoriano. Ahora sí lo hace el chileno Matías Palma. Tremendo combate en esta tercera pelea del combate TVN en su Open Fight 3, Juan Pedro. Así es, ahí vemos algunas de las imágenes del intercambio. Mucha fuerza, Juan Az, intentando tirar a Matías hacia el costado. Sin embargo, se mantienen ambos peleadores de pie. Vamos con el fallo oficial en la voz de Carlos Paredes. Atención, señoras y señores. El árbitro central detiene los 2 minutos 29 del primer round. Da ganador al chileno de Temuco, Matías Palma. ¡Felicitamos al hermano de Venezuela, Coni, las entregas de la medalla y el aplauso del público! Matías, felicitaciones. Y bueno, tremenda, tremenda performance. Lo terminaste en este primer asalto. Evidentemente, tiene muy buena lucha. Cuando movió recién una mano, Jonás, te metiste por debajo con un par de ríos. Lograste al final manejar la pelea, me parece que de principio a fin. Y el árbitro haciendo una buena parada de pelea. Sí, primero que todo, quiero mandarle un fuerte saludo a mi mamá, a mi papá. Martín, Maxi, son mi familia, lo amo con todo mi corazón. Quiero agradecer a José, Fabricio, que me acompañaron hasta acá. Un saludo a Elemental Doyos, Punta Arena, Tim Ulloa, Chol Chol. Un saludo para todos lados. Ah, y el último. Un mucho ánimo a Don Manuel de Chol Chol, que la pasó muy mal en los incendios. Y le mando mucha fuerza. Los quiero, los quiero, los quiero a todos. Por cierto, solidarizamos con toda la gente de surger. Está pasando muy, muy mal. Matías, volvamos a tu pelea. Clarito en lo que tenías que hacer. Buscaste el derribo, terminar la pelea ratelona. No estabas entrando con un puño. Me parece que estabas intentando meter los codos, tratar de hacer daño. Y yo veía como José Ferreira te decía. Como que entrar entre medio de la guardia, hasta que me parece que de forma correcta Orlando Lea termina tomando la decisión de detener el combate. Sí, lo ensayamos muchas veces. Esa era la estrategia. A mi gusto, no diga al 100%. Siento que puedo dar mucho más. Pero feliz con el resultado. Y que vengan más, ¿no? ¿Estás contento? Sí, contento. No se nota ahora porque me cansé. Eso te quería decir, díselo a tu cara, porque te quiero avisar que debutaste en las pantallas de Televisión Nacional de Chile con una victoria. Por lo tanto, me parece que decir que no viste el 100%, no sé, yo estaría un poquito más alegre. Mira, Tiro Loco que está allá, José Ferreira, un tremendo peleador chileno, me parece que está más feliz que tú. Sí, no. Estoy contento, obviamente. Yo cacho que llego allá a la pieza a celebrar como loco. Y no, nada más que decir. Seguir entrenando, mejorando cada día. Y con los peleadores, compañeros que tengo ahí en Elemental, lo voy a lograr. Elemental además, cuna de grandes peleadores en nuestro país. Matías, me imagino que querrás volver a pisar este octágono o alguno otro en nuestro país. ¿Alguna pelea que tengas en vista prontamente o ahora vas al descanso y después le verás, no sé, tu mana, ayer o la parte de tu equipo? No, con el que sea, por el cinturón, cualquiera. Estoy preparado para cualquiera a darle, no más. Si vaya, para eso estoy entrenando, luchando, para pelear con los mejores. ¿Qué edad tiene Matías? 20. Qué maravilla escuchar a un chico de 20 años, esto a toda la gente que está en casa, diciendo que recién en su primera pelea, quiere una pelea de cinturón. Y su coach allá le dice, de eso se trata. Un cambio de mentalidad realmente impresionante. Felicitaciones, por favor. Un aplauso para Matías Palma, que ganó en su primera pelea estelar. Vamos a ver algunas imágenes de este combate. Juan Pedro, por favor, dame las repeticiones, compañero. Bueno, ahí teníamos entonces, cuando le toma la palanca de brazo, intentando finalizar por vía sometimiento. Sin embargo, el peleador venezolano, Jonás, lo azota contra el suelo, logra salir de esa situación. Pero claro, Matías tenía una gran cantidad de alternativas. Ahí le tomaba el cuello con el codo, intentando pasar el codo por debajo del mentón para poder generar la presión necesaria para terminar la pelea. Pero no, ahí golpes en el Grand Unpound y ahí nuestra reacción es que, claro, estábamos emocionadísimos con cada uno de los intercambios. Así es, Juan Pedro. Linda, linda pelea lo que vimos y las reacciones nuestras también. Ah, completamente asombrados. Linda pelea la de este muchacho. Me gusta además lo que dijo al final Juan Pedro, 20 años, pide una pelea de campeonato. Una hora más tímida sea, ¿no? Y me gustó, ¿sabe qué? Lo que dicen los peleadores que ganan. ¿Contra quién querés pelear? Contra el que sea, cuando sea. Esos son los peleadores que después terminan siendo campeones y vemos las imágenes de estos momentos. Y más rato vamos a hablar de un caso que tenemos particular en esta cartelera que tomó una decisión tal como él lo dijo. Fue realmente lindo. Mira, ahí estamos viendo. Me gusta esta imagen además porque es como en hiper slow motion, una cámara muy, muy lenta que nos permite apreciar en plenitud lo que están haciendo los muchachos. A eso me refería yo en la entrevista, que no golpeó con los puños, sino que intentaba como romper la guardia con los codos. Que por cierto, son bastante más afilados que el guante. Y ahí es cuando Orlando dice, se acabó y protege al atleta, entendiendo que aun cuando son deportes de combate y se hacen daño, el objetivo principal del tercero es primero que se cumplan las reglas y segundo que no corran riesgo de salud. Esteban.